agarraron una coyota porque es graciado ah no hombre ay la mataron con una coyota? con una coyota y dijeron ver pero y no que esos animales son perros por eso pero que le riega el mistero de chucho dale dale a sal miren como esta el gatito bien cuidado lo tiene hola hola amigos buenos días buenos días miren donde andamos aquí estamos nuevamente en la casa de William tenemos visitas y pues hemos venido hasta acá pues a ver que cocinamos originalmente habíamos pensado en hacer pan de torta para que ustedes vieran si se disfrutarán con nosotros osea si divirtieran porque saben lo típico la broma que nosotros hacemos toda la cuestión ah pero hay cambio de planes vamos a hacer una sopa de res para el almuerzo y después se van a hacer unos pastelitos pastelitos fritos porque la visita que tenemos es de Honduras y pues ellos este querían probarlos como son los pastelitos que nosotros hacemos acá que es la cachucha una cípica empanada que es la cachucha ah si la chucha y los piquetes y dale piquetes 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 vámonos vámonos allá está el canelo de vay william me dice que vayamos a buscar unos cangrejitos para matar el tiempo aquí a la quebrada que está aquí cerca así que vamos a ir un rato a ver que tal vamos a ir un rato a ver que tal ¿dónde esta el canelo? ya le vamos a ver ¿dónde esta el canelo? ya le vamos a cañar ya ya debo cría hoy si ¿quién? canelo ¿a dónde lo dejó? allí la chucha hasta aquí lo venía a traer antes si no se piquó sí si hay una mujer ¿Quieren ver el viejo alegre? ¿Oye? ¿Quieren ver el viejo alegre? No Ya le dije que le van a vender un perro de este jajaja Le van a vender un perro de este y no puede conseguir un perro aquí este es el mas bueno si 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 hay un perro de este si si no men vamos a ver un rato usted aquí se va a quedar? yo aquí me quedo si esta bueno igual yo ya yo después de que se va a quedar es que me lastimé la rodilla yo ya no estoy para andar tanto en el cerebro no yo no es que mire me mordió un perro que usted vea casi me bota los pies mira mira me agarró un pulgo yo le aseguro papa y aquí tengo una llaga de una vena que tengo que ir al doctor mañana voy a ir aquí porque por eso me viene para ir a consulta porque aquí en el salvador hay mejores especialistas que ellos no es diabética? no es igual la diabética es mejor si en la llaga la llaga? si la que le he hecho en la vena ajá ya a mi me operaron de aquí y por eso yo hoy no ando no ando aquí antes es una ulcera espérame usted ya le han operado de las varices de las venas ah entonces tiene que ir donde el cirujano no no donde el tengo que ir donde el argeólogo pero entonces va a ir hasta San Salvador porque no hay aquí? no aquí en Chalate no si ellos no lo pueden mostrar por cuestiones de no 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 mire ahí esta ya me esta sanando mire mire que me lo veo y me recuerda bastante al caso del señor que le llamó a los Chilamate a él eliminaron este todo este trozal de venas porque no tenia circulación en la tierra correcto eso porque por eso le digo que este es un argeólogo si es un problema a mi no me duele porque yo tomo medicamentos espérame yo tengo el numero de una clínica pregunte a ver si viene especialista estos días por acá solamente es bueno chuches ya vaya ni a Nelly entonces vaya miren nos estan visitando nuestros amigos de Honduras ahorita ni a Nelly aquí se va a caer por lo que le estaba mostrando lo de la pierna nosotros pues allá van todos los bichos allá van arriados allá con barra y todo a buscar buscar cangrejo vaya entonces ya vamos a volver nosotros vamos a venir a cocinar a eso al mediodía el que nos va a ir venga se va a ir no venga se va a ir no hay que ir a la moto no hay que ir a este si ahí cerca es venga se va a ir cerca a ese vamos a ver aquí está nuestra vamos a ver ¿Qué? ¿Las cachuchas? Sí, él me la dio ayer a mí, yo traía dos pero no me acordé la vez que me dio pico y se me cayó cuando fuimos con el compa y el consul, ¿te acuerdas? Sí. Y me voló. Bueno, ahorita vamos a ir a una quebrada aquí cercana a buscar unos cangrejos, como les digo, para matar el tiempo. No, ha sido un ratito, vamos a ir nosotros ahí. Vamos, canelo. ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué pasó? Bueno, solo a estos dos le quedan. Sí. A aquel toby sí es bueno también, mire. ¿Cuál toby? El otro que tengo amarrado ya. Ajá. Pero el problema es que le da verga a esto. ¿Es bravo? Sí. A mí me queda un pequeño rendimiento en las piernas antes de tanto caminar en la arena. No, vamos a ir allá. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Dónde José? Pues no sé si ustedes quieren. Ahí le pregunta a don Israel a la vez que eres. Sí. Sí, sí. Yo lo que más pienso es que mañana a mañana me dedico a arreglar los videos para subirlos. No, yo le digo ahora. Sí, por ahora le digo. ¿Ahora? ¿Dónde va a andar José? Por ahora le digo es que si voy allá, quedo comprometido con los videos de mañana. Entonces, pero lo puedo hacer en la mañana. Ajá. ¿Y cómo le ha caído todo el resto de la mañana? Porque para irlo para allá va a ser como las frentes. Va. Sí, ya las lámparas ya las empecé a cargar también. Yo no las puedo cargar. A la noche se carga. Acepto batería. No, las chuchitas me dijeron claramente que en unos días más y se me moría. Ajá. Sí. ¿Y qué es lo que tenías? Es que a todas las chuchas se les desarrolla, cuando ellas están bien se les desarrollan infecciones. Al parecer en la matriz. Ah. ¿Quién habías tenido aquí? No, no importa. También me dijeron eso. Ajá. Lo ideal es esterilizarlas, me dice. Cuando están pequeñas. Ah. Esterilizarlas. Sí. Ajá. Para que no les suceda eso cuando están viejas. Y pues como no está esterilizada. Y no está acostumbrada a que la estén trasteando los veterinarios. La chuchita ha sufrido un montón. Yo creí que se iba a morir en la ciriquita. Ajá. Es que ya está vieja, nueve años ya. Aquí. Aquí agarraron una coyota, tu desgraciado. Ah no, hombre. Ay, la mataron. ¿Con una coyota? Con una coyota. Dijeron ver. ¿Cuánto vale la vuelta? Pero y no que esos animales son perros, güey. Por eso, pero... entre los dos. Chucho, quí. 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 No, 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 no se quita. Véngase. Ahí lo llueve. Chucho, quí. Chucho, quí. Qué ese perro bueno, eh? Chucho, quí. Chucho, quí. Chucho, quí. Chucho, quí. Chucho, quí. Las inversiones buenas, no hay que tenerle miedo. Oye, no, hay que tenerle miedo. Porque uno hay que hacer números, que al final, y si se abre ese maízingo, uno va a ir pinto lo más que le va a poder ser como 40 cargas. No, hay unos que solo sacan 25 cargas de una montana. Y pues, no, no hay que tenerle miedo. El lote de tierra se va a sembrar. Se lo desperticea. ¿Recibió algún tipo de capacitación, don Israel? Eh, es que yo tengo un hierro que es agrónico. Ah, vaya. Entonces, sí. Él cultiva, él cultiva bastante maíz. Sí. Ya me imagino. Sí, él va acá miles de cargas de mañana. Entonces, ¿ustedes en sus cosechas le va bien con las cargas? Sí. Porque uno lo que hay que agarrar es lo que la gente tiene con el cimiento y le queda para sentir a uno, hay que dejarla entrar en la mente de uno. Pero si uno la mente la tiene a lentividad, nunca va a salir de ahí. Sí. Ya, ellos ya estudiaron, ya saben. Ellos se prepararon porque aún hay nuevas tecnologías para buscar cultivos. Ahora, para producir maíz hay que comprar semillas. Ya, este, miren, para el maíz hay bastantes enfermedades. Entonces, las semillas que nosotros compramos ya vienen preparadas para esa enfermedad. Sí. Es resistente. Entonces, la producción de maíz es el doble que el otro maíz. Tiene que ese maíz que no siembra, que no se cura el grano cuando se va a sembrar. O sea que lo primero es buscar un agrónomo que le diga qué tipo de maíz va a sembrar en las tierras que usted tiene. Sí. Mire, el grano se cura para 25 días. Se lo protege mientras él agarra bastantes raíces. Sí. Y ahí viene la hoja del maíz, no se lo come el gusano. El gusano solo llega y lo muerde y se muere porque se envenena. Si usted siembra del otro maíz, no le dejan nada a los gusanos, no lo comen todo. Sí. Entonces, esa es la ventaja. Ahí después, para limpiarlo, nosotros no lo cuesta porque nosotros lo aplicamos rango encima de él. Y no hay problema, porque no se muere hasta acá. El monto se lo muere el maíz. Y el otro veneno usted lo va a tirar encima. Le va a tirar el grano suño al otro maíz, pues lo va a matar. Le tira rango peor. Está más lejos de la caja de aquí. ¿Está lejos? Le dio. Le dijo, le dió a la nariz y tenía que mirarlo. Tiene una guía así porque hace falta. Sí. Un hombre que me pego una mentira a mí. Pero, esa mentira, sí me la pegó bien, oiga. Dice que andaba traendo la leña y le dije, mirar un iguana. En una rama se iba así, dice que la agarró y le echó una bolsa y se la andaba. Y cuando yo fui camino con el pez y leí, se sentía un pujo de muy muerto. Y que se da, y que se da. Me bajé, me tiré el techo y le hice muerte. El cabezano pide la iguana en la cabeza. No le iba a ver, estaba pieza. Quien se movió cuando la agarró. ¡Suscríbete! pero todavía quedan selvas en honduras porque en honduras en honduras tendrían que ver selva como este palo si me cae más porque costa rica tiene bastante nicaragua creo que todavía tiene también y costa rica tiene colombia colombia y gracia creo que son los más fuertes aquí hay que tener cuidado con los panales pero usted es alérgico y dejé el maletín aquel día me picó una avispa y no me hizo la gran cosa nosotros como chapeamos con machete no porque no hay olfato chucho mira buscabo porque en la entrada se mete el agua es que en la cueva tiene como una poza es la doble es la doble que tiene tau es 4x4 y el avión va claro a rato dos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no.